El Hospital Regional del Magdalena Medio hace un llamado de aspecto social para dos pacientes que se encuentran hospitalizados en nuestra institución. Requerimos la presencia de los familiares o amigos de los siguientes señores. Leopoldo Zavalli Morato, de 66 años de edad, y de Cipriano Jiménez, de 63 años de edad. Por favor, acercarse a las oficinas del CIAO o a la sugerencia científica para mayor información. Estos pacientes se encuentran actualmente hospitalizados en nuestra institución, recibiendo el tratamiento de acuerdo a su patología. Y por eso necesitamos la presencia de los familiares o amigos para que se encarguen de ciertos trámites administrativos.